¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, la salida de los diplomáticos fue un hecho, bueno, completamente intempestivo, como ha dicho el Canciller, una medida arbitraria, inédita, insólita, inesperada, así que hemos tenido que hacer un gran esfuerzo para trasladar a todo el personal, sus familias, en un plazo muy breve, así que han sido días muy intensos. En un país, además, donde está bastante desconectado desde el punto de vista aéreo. Quisiera en ese sentido agradecer a LATAM, que sin cuyo concurso no estaríamos aquí en los plazos establecidos. Lo hemos hecho todo en tiempo, hemos estado trabajando muy intensamente para llegar hoy día, el último personal que ha llegado, en la semana llegaron 20, 20 personas. Y yo quisiera destacar la calidad del trabajo que se ha hecho en estos años por normalizar las relaciones con Venezuela, que son siempre relaciones muy complejas, muy delicadas, un país que sufre una crisis muy, muy profunda. Y yo quisiera en el sentido destacar la calidad profesional del personal diplomático de la Embajada, que nos acompaña esta noche, del personal de los dos consulados que tenemos en Venezuela, y muy particularmente también del personal de la PDI, que hace un trabajo muy importante de apoyo consular y de seguridad de la Embajada, y que han desarrollado relaciones de trabajo con la Policía de Investigaciones de Venezuela, que nos han servido mucho para la información fundamental en el combate al narcotráfico. Así que, y decir que el regreso fue normal, fuimos tratados de forma correcta, tanto en la Embajada estos días, como en el traslado, como en la atención, en fin, en migraciones y los trámites que hubo que hacer en el aeropuerto de Maiketía. Gracias. Gracias.